La salud. Yo insisto, Andrea, y lo reiteraré, y lo hemos dicho varias veces, sí, Colombia necesita una reforma a la salud. Y bueno, ya vio usted que ayer, anoche, las EPS, ahora gestoras de salud y vida, y el gobierno, de la mano del ministro de salud, empiezan a llegar a acuerdos para hacer una reforma mucho más compacta, ¿no? Sí, claro que sí, este es un tema en el que, pues, pese a toda la diferencia en el debate, particularmente en el Congreso, sí hay coincidencias en que se debe cambiar el sistema de salud, pero también en los vacíos y en los problemas que ha tenido el magisterio, pues es que hemos denunciado incluso acá, en varios espacios, los problemas de salud a los que se ven enfrentados los profesores, que dicen, oiga, me llevan de un lado, luego me llevan al otro, no me atienden bien, y ahí hay un tema muy, muy importante y pendiente de la mayor prioridad para el gobierno. ¿El tema es cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer de manera adecuada o está improvisado el tema? Pues, lo que explicaba esta mañana el ministro de salud sobre lo que va a pasar con las EPS, es que ya no van a manejar la plata, pero sí van a tener una capacidad muy importante y clave en los asuntos operativos. Es más, los pacientes seguirán estando, seguiremos, porque todos estamos en EPS, estando afiliados a una EPS que es la que nos va a gestionar todo dentro de la salud. En el caso de los profesores, ellos tenían, sí, un cubrimiento a través de unos operadores que además estaban divididos por regiones, Paula, pero eso ya se va a acabar, ¿no? Sí, Juan Pablo. Ellos ya no van a tener esos operadores, esos gestores. Así es, Juan Pablo. Pues, aquí le traigo la historia. Recuerde usted que el 18 de octubre del año 2023, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, suspendió ese billonario contrato, esa licitación, que recuerde usted, era para elegir a 10 operadores de salud para el Magisterio en todo Colombia. Se distribuía en 10 regiones. Es decir, para todos los profesores del país. En ese trino, que lo podemos ir viendo por favor en pantalla, el presidente Petro aseguró que existía una red de corrupción de utilización del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ese mismo día, el mandatario tomó la decisión de prorrogar el actual contrato por seis meses más, mientras se implementaba, Juan Pablo, este nuevo modelo de salud. Es decir, desde octubre a la fecha ya se cumplieron esos seis meses. Por eso, a partir del primero de mayo, se esperaría que iniciara ese nuevo sistema de salud. Una pausa de 10 segundos. Sigue la W en digital. Si usted quiere ver esta historia y esta denuncia, que la hacen los profesores, que la hace FECODE, no es nuestra, porque luego ustedes van a decir, ¡Ah, es que quieren atacar al gobierno! No, no es el gobierno. Son los mismos profesores que están preocupados. Y por eso les vamos a dar voz a quien sigue la W. Ya volvemos en 10 segundos. Bueno, entonces, Paula, primero de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina, es 25, faltan seis días. Sí, señor, en una semana. Quiero que volvamos a ese trino del presidente, porque según ese anuncio, Juan Pablo, en una semana debería estar iniciando este nuevo modelo. Incluso en este mes de abril, la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció con bombos y platillos a todos los profesores del país que tranquilos que su nuevo sistema de salud ya estaba montado. Veamos. Maestros y maestras de Colombia, tenemos una gran noticia para ustedes y sus familias. En el marco del Consejo Directivo del FOMAC, hoy primero de abril, hemos aprobado el acuerdo que nos permite poner en marcha el nuevo modelo de salud y seguridad en el trabajo para ustedes y sus familias. Hoy es un día histórico, simbólico para los maestros de Colombia y sus familias, pues se acaba de aprobar el nuevo modelo de salud que arrancará desde ya para empezar a trabajar sobre el mejoramiento de las condiciones de salud de los maestros y sus beneficiarios. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, en este compromiso con la salud y la vida de los maestros y las maestras y sus beneficiarios, hemos aportado en la construcción de este modelo y por esto hoy reiteramos este compromiso desde la Federación con el Magisterio Colombiano. Para la FIDU Previsor es una gran oportunidad implementar este modelo de salud que está enfocado a la promoción y prevención. Este modelo integra la salud y la seguridad en el trabajo. Esta apuesta con todas las personas que nos han acompañado de los diferentes ministerios de FECODE y de las diferentes unidades de trabajo demuestra que el Gobierno Nacional está cumpliendo con esta apuesta de dignificar la labor docente, de dignificar su vida y las de sus familias. Colombia, potencia. Juan Pablo, ese entusiasmo y esa alegría no duró más de dos semanas y muestra ello es el documento que conocimos en exclusiva en Sigue la W, en donde los propios representantes de FECODE ante el FOMAC, es decir, Cristian Rey Camacho y Georgina Arroyo denuncian que la FIDU Previsora en un acto completamente irregular y oscuro eligió a los mismos operadores de siempre, a los mismos que denunció el presidente Gustavo Petro. Advierten los mismos profesores de FECODE que no se hizo un proceso de licitación, sino que la FIDU Previsora está empezando a elegir a dedo a aquellos operadores que quiera. Así que, por favor, veamos ese primer documento, Andrea, si me ayuda a leer, veamos las observaciones de FECODE, veamos esa primera página. Sí, mire, ahí está entonces reseñado, 24 de abril de 2024, si lo ponemos full pantalla, porque usted sabe que yo no tengo tan buenos ojos como Juan Pablo, entonces va a leer. Dice, las siguientes observaciones y precisiones se realizan como representantes de FECODE ante el Consejo Directivo de FOMAC, en la sesión ordinaria número 9 de 2024, asincrónica Consejo Directivo de FOMAC. Uno, dice, no podemos realizar un análisis objetivo puesto que nunca se nos dio a conocer los elementos técnicos para escoger o estos proveedores. Ayúdeme usted con el segundo, Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, número dos, nosotros. Como representantes de FECODE ante el FOMAC, debemos conocer estos criterios para los cuales se realizó la invitación y luego se escogieron. Tres, que la FIDU Previsora sustente claramente las razones por las cuales numerosas IPS se han quejado de no estar en el banco de proveedores. Si esto ha pasado con las IPS, ¿qué garantiza que con los proveedores no haya sucedido lo mismo? Cuatro, ¿cuáles son las razones para contratar a los mismos operadores? Ejemplo, contrato de auditoría D y G. Asimismo, indicar las razones de escogencia de las empresas de transporte que se desconectó la palabra. Y demás contratos que incluyen la prestación remitida por FIDU Previsora. Pese a que el manual de contratación quedó establecido que seríamos invitados como observadores, eso no sucedió ni para estructurar los lineamientos de la invitación ni la escogencia de los proveedores. Sexto, Andrea, ayúdeme. No se puede votar sobre algo donde FIDU Previsora prácticamente dice quiénes son. A través de esta acción es una votación direccionada, sin tener criterio objetivo por parte de los consejeros para tomar una decisión. Y la séptima, se entiende la coyuntura de las acciones. No obstante, FIDU Previsora debe habilitar un link con acceso abierto y permanente a todos los consejeros y sus asesores técnicos para evaluar permanentemente la contratación a realizar. En el otro documento, bueno, dicen que hay un voto negativo. Bueno, esos son los primeros puntos más importantes en donde tanto los dos principales representantes de FECODE dicen... Paula, uno, falta de transparencia, dos, no tuvieron en cuenta los profesores y número tres, lo más importante, dicen ellos, es que no hubo un proceso que les garantizara a ellos que vayan a tener una buena atención. Exacto, Juan Pablo. ¿Y qué eligieron a los mismos que denunció el presidente Gustavo Petro? Pues en efecto, como en este documento denuncian los maestros de FECODE a la FIDU Previsora, esta entidad, esta fiducia, está empezando a hacer a su antojo la selección de los prestadores de salud y muestra de ello son las diapositivas que ellos mismos le enviaron a los profesores. Así que veamos, por favor, la diapositiva donde la FIDU Previsora contrata los servicios asistenciales. Por favor, la diapositiva de la FIDU Previsora. Ahorita vamos con ese gráfico, vamos con la diapositiva. A ver, la diapositiva que presenta ¿qué, Paula? Váyanos contando mientras la encuentran en producción. Pues, Juan Pablo, en esta diapositiva que entrega la misma FIDU Previsora, aparece que ellos, como ellos van a hacer prácticamente que la EPS de los maestros, ellos tienen que empezar a armar esa red de salud. Entonces, van a contratar a las ambulancias, a los doctores, a las IPS, los prestadores, mejor dicho, todo lo que implica una red de salud. En este contrato, se da cuenta que van a contratar los servicios asistenciales y ponen, imagínense, contratistas recomendados. Dice, Cure Latam SAS, Innova Medical Solution SAS, BG Medical SAS, Medical Health Colombia. ¿Y recomendados por qué o sobre qué base? Es que, Juan Pablo, no está ese, o por quién, no está ese criterio técnico de por qué ellos son los recomendados. Por favor, veamos la otra parte de la diapositiva. Otra cosa que llama la atención y que lo ponen específicamente los profesores en este documento, es la contratación de esa empresa que se va a encargar de hacer la auditoría que es DIG Consultores. Esta empresa ha sido muy cuestionada, Juan Pablo, porque detrás de esta empresa es donde estarían esos políticos a los que usted hacía referencia. Y esta misma, vuelve a quedar, Juan Pablo, hicieron un proceso de selección, le dijeron, oiga, pásenme una propuesta y como se evidencia acá en este documento, pues fue el único proponente que se presentó para ser la que se va a encargar de auditar los más de 13 millones. Esto se llama proceso de uno, proceso de uno para la auditoría. No, es que eso es importante lo que está diciendo Paula, porque esto lo están advirtiendo desde FECODE, pues también hay que decirlo, en FECODE hay una división importante, pero eso no le quita peso a quien también tiene representación en la junta directiva de FECODE y también están diciendo no, no me parece que esto sea así, va a ser improvisado y direccionado. Sí señora, incluso ellos dicen, si antes teníamos una licitación pública, porque ahora la FIDU previsora está seleccionando a dedo y muestra de ellos que acá se hizo una invitación privada y seleccionaron al mismo de siempre, al auditor de siempre, DIG. Pero ahora sí nos vamos con ese gráfico para explicar cómo será el nuevo modelo de salud de los profesores. Entonces Juan Pablo, ¿cómo funciona hoy el modelo actual? El Ministerio de Hacienda desembolsa los recursos para el magisterio a través del FOMAC, entonces en ese fondo llegan todos esos recursos que son billones de pesos y allí los administra la FIDU previsora. Hoy en día lo que hace la FIDU previsora, aparte de administrar esos recursos, es contratar a los operadores de salud, esos operadores que ya están montados en el país y que tienen la misión de contratar a los prestadores. Esos son los 10 contratistas que durante muchos años se han contratado en el país, valga la redundancia. Hoy, esto nos cuesta durante cuatro años el valor total de este contrato y de este desembolso del Ministerio de Hacienda es de 13.5 billones de pesos durante cuatro años. Ese es el valor del sistema que tienen hoy los maestros. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente Gustavo Petro? El nuevo modelo es que el Ministerio de Hacienda desembolsa los recursos al FOMAC y el FOMAC se los pasa a la FIDU previsora, la FIDU previsora los administra, pero hasta ahí va a llegar, Juan Pablo, ese desembolso de recursos porque ahora la FIDU previsora será el gran operador de salud, será la EPS y será la encargada de contratar a los prestadores de salud. Aquí, volvamos a poner el gráfico, por favor, porque hay algo que llama muchísimo Sin la intermediación de los operadores. Exacto, quitan la intermediación de los operadores, pero eso no significa que va a ser más económico para los colombianos porque la FIDU previsora muy inteligentemente le dijo al FOMAC, oiga, no, si yo ahora voy a ser el gran operador de salud, a mí también me tienen que pagar no solo por administrar los recursos, sino también me tienen que pagar por ser el operador y la FIDU previsora le pidió al Consejo Directivo del FOMAC que le pague un billón de pesos anual, entonces, y eso ya lo aprobó el Consejo Directivo del FOMAC, entonces, si vemos y si analizamos el antiguo modelo con el nuevo modelo que se propone, por supuesto que este modelo va a ser mucho más costoso y va a ser de 14.4, de 18.4 billones de pesos, es decir que pues no se cumplió el objetivo del Gobierno Nacional que era reducir el costo del valor del sistema de salud de los maestros. Sumándole a ello, Paula, el detalle que aparece en la primera las diapositivas que usted nos presentó de la presentación original de la FIDU previsora a los profesores, pongámosla, es que de verdad esa diapositiva vale la pena ver. Sí, señor. Por un detallito, la primera que le presentó la FIDU previsora a los profesores. ¿Por qué vale la pena verla? Porque es que indica la forma en la cual podría terminar operando esto sin saber muy bien quién se beneficia, si el paciente o alguien, un tercero que no necesariamente sea el paciente. Contratistas recomendados, en este caso se habla de materiales de osteosíntesis, que esto es un ejemplo. Valor, 58 mil millones de pesos, 58 mil millones de pesos y unos contratistas recomendados, pero ¿a cuenta de qué? ¿Le van a salir más caros a los colombianos, a los profesores, a FIDU previsora? ¿Van a ayudar a mantener unos precios que eventualmente serían beneficiosos y sobre todo competitivos dentro del esquema de salud? ¿Cuál es la realidad de estos procesos? ¿Se van a hacer a punta de políticos y amigos o se van a hacer de la forma en que resulte más eficiente, de calidad y que sea garantía para los pacientes, profesores y sus familias o en realidad de eso no hay y sobre todo hay un interés que infortunadamente mueve muchas veces los hilos de la política y de eso no se salva a la FIDU previsora y son los intereses económicos de unos pocos. Es el tema. Sí, Juan Pablo y a pesar de que se espera que este sistema entre en vigencia en operación este primero de mayo pues conocimos Juan Pablo una carta en donde el vicepresidente del FOMAC Edwin González le advierte al Ministerio de Educación que la FIDU previsora por ley no se puede dedicar a administrar recursos de salud. A ver, ¿qué dice la carta, Pablo? Eso sí, les tumbaría todo. Entonces, veamos esta carta que es del mes de marzo a finales de marzo dice está dirigida Juan Pablo a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo del FOMAC a Claudia Ginette Álvarez Benítez por favor veamos la siguiente página que es donde está ese punto dos que nos llama la atención entonces mire dice FIDU previsora se encuentra limitada por ley y por su objeto social exclusivamente para celebrar negocios fiduciarios y en virtud de ellos y de los encargos fiduciarios llevar la representación y administración de cuentas especiales de la nación en cumplimiento con los objetivos para ellas previstos y respetando la destinación de los bienes que las conforman veamos y mire acá dice no tiene competencia legal para celebrar otro tipo de contratos que no estén relacionados y o para el desarrollo de su objetivo social relacionado con bienes y negocios de la sociedad ¿será que le van a cambiar la competencia? pues veamos Andrea ese último documento en donde aparece la firma del vicepresidente del fondo de prestaciones y allí dice como otro punto dice modificar el manual de contratación del FOMAC dado que actualmente las modalidades de contratación contempladas no serían suficientes para justificar con base en los principios de la función administrativa y fiscal para la operación del modelo propuesto ahí está el mismo vicepresidente del FOMAC diciendo que esto no se puede hacer por ley la firma previsora no puede ser una administradora de servicios de salud ¿y qué dicen en el ministerio de educación? ¿qué dice el resto de los profesores? ¿qué dicen desde la firma previsora? me imagino que todos están a esta hora conectados con nosotros para darnos su perspectiva de un tema que no es menor son 800 mil colombianos con sus familias imagínese pues Juan Pablo desde el ministerio nos dicen que tenían muchas ocupaciones y que el lunes van a hacer una rueda de prensa sobre el tema y consultamos al presidente de la firma previsora que es el que está siendo denunciado por los directivos de FECODE y él pues nos responde muy amablemente y nos dice gracias por la invitación pero estoy a contrarreloj con jornadas de casi 24 horas trabajando en la implementación de este sistema el equipo lleva apenas 25 días con esta nueva instrucción para implementar y con ese tiempo tan corto no tengo disponibilidad para hacer nada diferente es decir que hace 25 días le dieron la orden mire usted tiene que montar un nuevo sistema de salud para los maestros pues es que recordé está bien que le monten un sistema de salud a los maestros el problema es y bien lo dice el subdirector del FOMAG es la fidu previsora la entidad que debe estar encargada de ello exactamente pues es que si recordemos que le están metiendo el acelerador porque es que insisto esa reunión de los directivos de FECODE en la casa de Nariño se reunieron directamente con el presidente Gustavo Petro y allí una de las directivas que estuvo aquí en Sigue la W una docente le dijo presidente pero los recursos no están muy claros porque si no esto va a ser como tener una casa en el aire y él en ese momento le dijo a ella que tenía estaba presentando los mismos argumentos que María Fernanda Cabal y por eso fue que ella salió a advertir que se sentía irrespetada porque no era una pregunta menor porque para ella estaban improvisando y Juan Pablo un punto adicional también le preguntamos al presidente que se llama John Marín John Marín de la Fidu Previsora porque ustedes pidieron un billón de pesos adicional si se supone que el objetivo era reducir los costos y no nos dio respuesta nos dejo en azul saludo para la Fidu Previsora mire hago un ejercicio Mauricio a ver Juan ponga en Google Fidu Previsora políticos no sé corrupción y se va a encontrar una serie de historias algunas de ellas llegan a Yen de los mares a ciertas embajadas donde señalan que quienes hoy ostentan esas representaciones diplomáticas en un pasado tuvieron las manos metidas en la Fidu Previsora es más creo y ahí creo que no me equivoco Mauricio hay procesos judiciales que están siendo llevados ante la Corte Suprema de Justicia precisamente por eso porque es que políticos se han metido con la plata que no es de ellos a través de esta fiduciaria ¿va a pasar eso con la salud de los profesores? ojalá no pase y mire usted Andrea alzo los ojos al cielo ojalá no pase porque es la salud de los profesores y sus familias debería garantizarse al igual que la de todos los colombianos claro la de todos los colombianos pero con una especial gratitud por los maestros que después de toda una vida pues bueno tienen la posibilidad de tener un sistema especial pero que están a la expectativa porque en este momento tienen muchos problemas pero la idea es mejorar no empeorar entonces ojalá esto funcione bien pues ya hay muchos ¿sí? ¿ya encontró? muchísimo claro o sea Mauricio que siempre denuncia se sorprendió ¿qué encontró Mauricio? la sombra del regalo burocrático tan director de la unidad nacional hasta ahí muerto deje ahí y mire que hay un embajador muy reconocido que termina involucrado con ese tema de la fidu previsora tal cosa es que mientras la justicia no diga nada sí señor no diga nada